Nuevo contacto, una persona muerta por accidente automovilístico, pero mucha atención también a este informe especial. Quique Vázquez nos dicen que han detenido a una persona sospechosa de haber cometido un delito de asesinato a un menor de 16 años hace unos 5 o 6 días atrás. Voy con ustedes, Quique Vázquez. Bien, muchísimas gracias, así es. Me acompaña el comisario Zulay Ponce de la Dirección Policial de Investigación en Honduras, porque en las últimas horas se han dado varias capturas, dentro de ellas mencionar que han logrado capturar a un individuo que al parecer fue el que le quitó la vida a un joven de 16 años aquí en la capital. Comisario, un gusto saludarle de quién se trata y dónde fue capturado. Un gusto, Quique. De igual manera, efectivamente, miembros de la DPI del Departamento de Delitos contra la Vida en la colonia Blanlin, Coldeco Mayagüela, han ejecutado una orden de captura de un ciudadano de 22 años de edad y quien efectivamente, como usted lo señala, pues había una orden de captura pendiente, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Denilson Romario Arevalo Flores. Este joven fue encontrado a inmediaciones de un taller mecánico en el sector del Carrizal número 2. Después de intensas labores de investigación y seguimiento, ha sido posible darle captura a este individuo que le quitó la vida a este menor de 16 años de edad. ¿Hasta el momento, según la investigación que ustedes tienen, serían el último hecho criminal, o el único, o también habría participado en otro? Bueno, hasta este momento a él se le vincula la muerte de este menor, sin embargo, pues miembros asignados al Departamento de Delitos contra la Vida están realizando una exhaustiva investigación, no se descarta la posibilidad de que pueda haberse involucrado en otros hechos delictivos, sin embargo, hasta este momento lo que se le ha ejecutado es la orden de captura por el asesinato de este menor de 16 años de edad. ¿Al momento que fue capturado, se le encontró algo ilícito? No, a él no se le encontró en posesión de ningún elemento que fuese constitutivo de un nuevo delito, únicamente se le ha ejecutado la orden de captura por el asesinato para que ya tenía él pendiente en investigación. Durante el fin de semana, ¿qué otras acciones se han ejecutado? ¿Cuántas capturas en total? Bueno, durante el fin de semana, la Dirección Policial de Investigaciones ha enfocado operaciones a nivel nacional encaminadas a la neutralización de personas vinculadas a hechos criminales, sobre todo lo que son homicidios, asesinatos, femicidios y delitos contra menores. Producto de ello, en lo que va del viernes y sábado, más de 10 órdenes de captura han sido ejecutadas. Solo este día sábado se han ejecutado 7 órdenes de captura, 5 de ellas por delitos de homicidio y asesinato. Esto en el occidente del territorio nacional, específicamente en Nepaera, en el departamento de Cortés y en esta ciudad capital. En la zona sur del territorio, en San Lorenzo, también se han ejecutado operaciones, producto de las cuales se han ejecutado orden de captura por los delitos de violación, en perjuicio de testigo protegida. Y en el departamento de Olancho, pues a un ciudadano se le ha ejecutado orden por tráfico de drogas. A él sí se le ha encontrado en posesión, pues, de polvo blanco, supuesta cocaína, así como dinero en efectivo. Esto es constitutivo de un nuevo delito, por lo que, pues, también está siendo remitido de manera flagrante por el suponerlo responsable del delito de tenencia ilegal para el tráfico de drogas. Muchísimas gracias, comisario Zulay Ponce, de la Dirección Policial de Investigación, en cuanto a las últimas capturas que se han generado durante el fin de semana. Alan Velázquez me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.